¿Qué creen, chicos? El día de hoy me encuentro en el lugar de una de mis actividades favoritas. Y no solamente para mí, sino para muchos niños, adultos de todas las edades. Y para eso me encuentro con Julio. ¿Cómo estás? Hola, bien, marido. Muchas gracias por recibirnos. Cuéntanos un poquito, ¿qué es esto de la escalada? Bueno, la escalada básicamente es una actividad en la cual primero la puede hacer cualquier tipo de persona. Desde niños, adultos, mayores adultos. Y realmente no requiere ninguna, aunque lo hayas hecho con anterioridad. Por ejemplo, ¿un niño desde qué edad puede empezar? Un niño, ahora ya hay lugares donde pueden desde los, mientras tengan ya un poco de conocimiento de su cuerpo. Porque se van a parar. O sea, los niños ya nacemos con eso, ¿no? Entonces. Aparte aprenden rapidísimo, ¿no? Entonces, básicamente es algo con lo que ya nacen, ¿no? Te estás subiendo a todas partes. Entonces, si tú tienes un muro pequeñito en tu casa y un niño lo ve, automáticamente sube. Entonces, una actividad que puede ser desde los tres años ya puede un niño empezar a hacerlo. Y, por ejemplo, ¿hay ciertas paredes que son más difíciles, otras más fáciles, todas son iguales? Sí, bueno, por ejemplo, aquí tenemos 12 a 13 rutas. Cada ruta tiene un nivel de dificultad. Pero también esa misma ruta se puede hacer hasta de tres formas diferentes. Entonces, tenemos casi 30 niveles de dificultad. Pero sí, obviamente, desde lo más básico, principiantes y avanzados. ¿Qué tan complicado es, por ejemplo, qué tantas horas o qué tanto tiempo de entrenamiento tienes que tener a la semana? ¿Para poderte volver un poco pro o para ir empezando? Pues, obviamente, como cualquier disciplina, si nunca has hecho nada, pues empiezas desde lo básico, ¿no? Porque nosotros te vamos a poner a hacer ejercicios básicos, si es que ya tienes un poquito de conocimiento con la actividad. Todo lo que te vamos a poner va a ser relacionado a la escalada. Entonces, podemos empezar desde ejercicios básicos hasta ya técnica, resistencia, fuerza. ¿Cada entrenamiento es diferente, entonces? Claro, depende para la persona o para el niño, ¿no? Sobre todo para el niño no va a ponerse una ruta difícil. Obviamente, empezamos a enseñar a mover su cuerpo, a que tenga conocimiento de la pared. Sobre todo que se adapten a eso, ¿no? A sus movimientos. Oye, yo que soy fan de venir aquí, digo, no soy tan pro, pero ahí le doy dos, tres rutas. He visto muchos niños. Sí, sí. ¿Cuáles son los días que más vienen? ¿Hay un horario específico para ellos o pueden venir a cualquier hora? El horario está abierto para todo el público y para niños obviamente también, pero normalmente vienen más los fines de semana, que es cuando no están en la escuela. Y entonces, normalmente, si te vienes un sábado o un domingo, seguramente al mediodía vas a encontrar aquí muchos niños. Para que muevan el cuerpo, chicos, para que a sus niños también les den como esa iniciativa de hacer un deporte y que es un deporte extremo, pero no es peligroso. Sí, claro. Al final es como cualquier otra actividad al aire libre. Tienes que abrazarla con el equipo adecuado, con gente que sepa. Nunca va a ser peligroso siempre y cuando lo hagas con el equipo y con las personas que realmente sepan hacer. Muchas gracias, Julio. Invítanos. ¿Dónde están? A nosotros estamos en Amsterdam 317, Colonia Condesa. Este es centro aquí. Pues muchas gracias, Julio. Ya vieron, chicos, la verdad es que no es tan difícil. Yo me voy a poner a escalar. Chéquenlo ustedes a ver si se animan. Pues como ya vieron, chicos, una actividad divertida, súper sana para toda la familia. Pueden traer a sus hijos, a sus papás, a sus abuelos o ustedes a entrenar como profesionales. Yo soy Maribel Vivanco, sigo escalando y nos vemos hasta el próximo reportaje. ¡Suscríbete al canal!